El conflicto armado en El Salvador dejó numerosas víctimas, en su mayoría salvadoreñas, pero también extranjeros, entre los que están los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, asesinadas el 16 de noviembre de 1989. Pero en el marco de los 25 años de los Acuerdos de Paz, el secretario de Estado de España visitó la parroquia de la UCA para rendir homenaje a los mártires de esta universidad. Gracias también por venir a esta celebración de los 25 años de la paz, y como usted ya decía, pues todo nos queda un camino por delante, un camino largo para seguir construyendo esa paz, ese país con justicia social, con igualdad de oportunidades para todos. Para el diplomático español esta visita está llena de mucha importancia, porque los sacerdotes fueron asesinados injustamente. Y que era también un acto de amenaza y reconocimiento a quienes luchan por el derecho y luchan también contra la impunidad. No puede haber, perdón, no puede haber auténtica reconciliación si continúa la impunidad. En la colocación del arreglo floral estuvieron presentes otras autoridades de la Universidad Centroamericana UCA, quienes ven en esta visita una oportunidad para agradecer el apoyo permanente de este gobierno a este centro de estudios. De hecho pues la ayuda ha sido ayuda para el desarrollo, y me imagino que ha venido invitado en representación del gobierno de España, y como casi todos los funcionarios españoles les gusta pasar por aquí, hacerle una honra, digamos, a los mártires y a las dos mujeres que fallecieron acá en aquel momento. El político español en esta visita sostuvo en privado varias reuniones con las autoridades universitarias. El secretario de Estado de Cooperación Española aseguró que seguirán apoyando de cerca al gobierno salvadoreño, esto con el fin de que se puedan seguir obteniendo más logros en los acuerdos de paz. William Aguilar, Telenoticia 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!